Delante de mi Amistades Lo que te encargo es que si amamos los dos Formales que no ames a otro hombre Un niño amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que si amamos los dos Formales que no ames a otro hombre Dile de tu corazón Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que si amamos los dos Formales que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón O que te encargo es que si amamos los dos ¡Gracias! ¡Gracias!